El espectro de Trujillo en los pasillos del Palacio Nacional Cuando la noche cae sobre el Palacio Nacional, una figura se desliza entre las sombras. Es él, el fantasma de Trujillo. Se dice que su espíritu inquieto recorre los pasillos, reviviendo los días de su dominio férreo en República Dominicana. Cada año, al llegar el aniversario de su muerte, su presencia se intensifica, palpable en el aire cargado del Palacio. Los guardias murmuran entre ellos, hablando de pasos que resuenan en la noche y susurros que flotan en los salones vacíos. Los visitantes, a veces, sienten un escalofrío inexplicable o ven una sombra fugaz que desaparece tan rápido como apareció. Algunos dicen que busca redención, otros que está condenado a vagar eternamente por los sitios de su antiguo poder. Pero lo cierto es que, cada año, el fantasma de Trujillo vuelve a recorrer el Palacio Nacional, recordándonos un pasado que aún pesa.